Quisimos venir a advertirle, que tenga mucho cuidado. Simón no es una persona en la que se pueda confiar. Y no creo que sea una buena idea que usted lo produzca, señor de la Rúa. Simón estuvo trabajando con nosotros varios meses. Intentamos pulirlo para que pueda pertenecer a la orquesta y aún así fue bien difícil. Y no estamos hablando solamente del talento, ojo. Estamos hablando de la ética profesional, de la moral. ¿Por qué quiere producirlo? ¿Ustedes han venido a hablar mal de Simón? Eso no me parece bien, ¿eh? No, 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 no. Simplemente hemos venido a contarle nuestra experiencia con él. Usted fue una de las primeras personas que nos dio la oportunidad en la música. Queremos retribuirle eso contándole lo que sabemos. ¿Usted quiere trabajar con una persona que se le va a decir tantas mentiras a los medios de la gente con la que trabajó? Si le venimos a decir todo esto, señor de la Rúa, es porque conocemos su integridad. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo ya me tomé el tiempo de conversar con Simón y él me dijo que tuvo un inconveniente con la empresa que ustedes manejan y por eso decidió dejarla. Y eso yo lo entiendo bastante bien. Simón renunció porque no queríamos lanzarlo como solista. No hubo otro problema. Nunca lo hubo. Nosotros lo íbamos a hacer, pero no fue paciente. Nada más. Mientras, Simón nos iba traicionando, robándonos un tema. Simón solo lo quiere manipular. Él le traerá problemas. Miren, muchachos, de verdad aprecio que vengan a decirme todo esto, pero yo ya tomé una decisión y no pienso dar marcha atrás. Simón dará un giro en su carrera musical. Y eso gracias a mí, lo cual me va a dar buenos dividendos. Entonces solo eso importa. Dinero. Pero miren qué trajo el viento. Un poco de polvo de la calle. Tenemos que barrer por aquí, mi querido productor. ¿Vinieron a felicitarme por el lanzamiento de mi disco como solista? Muchas gracias, pero ya va a haber un meet and greet para que puedan hacer su cola y les firme el próximo disco. Ni te atrevas a tocarme. ¿Quieres que diciendo un montón de estupideces en la radio la gente te va a querer más? La gente ya me empezó a querer, Leo. ¿No has visto mis redes? Ay, Simón. Conociéndote seguro has pagado para que te sigan. Déjalo, Polo. Seguramente va a dejar de mentir cuando vea la demanda que se le viene. Va a regresar rogándonos que se la rebajemos como lo hizo ese tal Guillermo Guevara. Yo no te voy a volver a rogar nunca más, León. Solo he perdido mi tiempo buscando ser solista con un par de mediocres. A ver, a ver, a ver. León, León, Polo. Voy a tener una reunión en unos momentos. Así que... Si se pueden retirar, por favor. Señor de la Rúa, yo no he venido a discutir. Le he venido a hablar con usted. No sabía que este tipo iba a ser acá. Señor de la Rúa, nosotros lo consideramos uno de los mejores productores del país. Por eso hemos venido. A advertirle. Para que no ponga en riesgo su reputación. ¿Me parece o están un poco asustados con lo que se cocina? Aparentemente, el León se ha convertido en gatito ahora que me he lanzado como solista. ¿Temerte a ti? ¿Con la luz que tienes? Jamás. Mira, León, puede ser que tú seas un poco más técnico que yo. Pero yo soy orgánico. Y todo lo teórico lo aprenderé con el tiempo. Pero ahora sabes que puedo opacar y destruir tu carrera porque tengo un gran productor al lado. Y eso te preocupa. Bueno, señor de la Rúa, yo solamente vine a advertirle. Ya conversé con usted y me quedo más tranquilo. León, yo soy un hombre de negocios. Tú bien lo sabes. Se me presentó la oportunidad de lanzar a Simón y lo hice. Nada más. Mire, señor de la Rúa, yo soy totalmente seguro que usted no hace nada de esto por las virtudes de Simón. ¿Por qué lo ha hecho? Si no tiene plata. Tiene un financista. Un muy buen padrino. ¿Padrino? Disculpen la demora, señores. Veo que tenemos compañía. Ay. Ya me parecía raro ese olor a perdedor. Eus está financiando la carrera de Simón. Claro. ¿Quién más podría hacerlo? Mira, Polito, si no venimos acá no nos enteramos que todo esto es un plan del hijito del presidente. Ten mucho cuidado con cómo te refieres a mí, León. Tal vez tu ignorancia te hace desconocer que yo soy un empresario y ahora estoy invirtiendo en nuevos rubros como en la música. ¿A ti no te interesa la música? Habló la perrita faldera de León. Afortunadamente conocí a Simón y a su gran talento, al gran don que tiene para el canto. Yo no podía dejar pasar esta oportunidad. Eus no es un idiota como ustedes dos que sí lo hicieron. Me dejaron ir. ahora a llorar al río. Nos cerraron la disquera. Seguramente sabes de lo que hablo. Ha sido parte de tu plan, ¿no? Dime. No tengo idea de qué estás hablando. La verdad, a mí tus problemas no me interesan. Sí, claro. Miren, yo no sé qué cosas están haciendo aquí. Les pido amablemente que se larguen. Tenemos que trabajar. vayan a cantar a algún micro o a donde se les ocurra, pues, ¿no? Ahora que dicen que les han cerrado la disquera. Te metiste con mi familia y ahora te metes con mi música. ¿Qué pretendes? Me has hecho acordar, León. Te aconsejo que anules la citación en el juzgado para ese tema de luz. La verdad, ya basta. vas a perder tu tiempo. Ya vámonos, León. Por primera vez le doy la razón a este infeliz. Vamos a perder nuestro tiempo. No anulo nada. Pronto no veremos las caras en los tribunales. Permiso, señor de la Rúa. No sabía que eras amigo de León de la Cumbia. Bueno, no, no. No somos amigos personales, ¿no? En el mundo de la Cumbia todo el mundo se conoce. Además, yo trabajé un tiempo con él. Tiene un gran talento. Talento para lloriquear. Creo que deberías escoger mejor a tus amistades, mi querido productor. Gracias.